Para poder visualizar tus fotos deberás encontrar un botón de acceso directo a la mano izquierda de la pantalla de la cámara en la parte posterior. Ese dibujo tiene ya el tradicional icono de un play. Oprimimos y veremos las fotos aparecer en la pantalla. Para poder navegar hacia atrás y hacia adelante debemos oprimir las flechas que están en el control de la mano derecha. Si queremos hacer algún acercamiento sobre nuestra foto debemos buscar un botón a mano izquierda abajo. Ese botón tiene un dibujo de una lupa con un símbolo más en la mitad. Oprimimos tantas veces como sean necesarias para acercarnos al punto que nosotros deseemos. Para mover ese punto de acercamiento lo podemos mover con las flechas hacia arriba, hacia abajo, izquierda o derecha. Para volver al tamaño original de la foto oprimimos la lupa con el símbolo menos tantas veces como sea necesario. Al oprimir el botón con el símbolo menos en la lupa también nos va a permitir ver las fotos en mosaico, grupos de a cuatro fotos o de nueve fotos. También podemos eliminar fotos desde este menú. Buscamos el botón que está al lado del visor con un dibujo de una caneca de basura y lo oprimimos una vez. La cámara preguntará si queremos eliminar la foto definitivamente y nosotros responderemos que sí oprimiendo de nuevo el botón. Si deseamos revisar la información de fotos que ya hemos tomado podemos verla oprimiendo la flecha hacia abajo o la flecha hacia arriba. Nos mostrará desde el histograma hasta la ficha técnica de la foto. En el menú de la cámara encontrarás muchas cosas muy importantes pero hay una esencial que debemos tener en cuenta cuando saquemos la cámara del almacén de fotografía. Y es formatear la tarjeta. Para formatear la tarjeta vamos a acceder al botón menú a la parte izquierda de la pantalla. Bajaremos con la flecha hasta encontrar el dibujo de una llave. Cuando encontremos el dibujo de la llave oprimimos la flecha hacia la derecha o entramos al menú. Justo abajo en el segundo renglón encontraremos las letras formatear tarjeta de memoria. Daremos ok y le diremos que sí. Así la tarjeta quedará formateada y limpia para empezar a tomar nuestras propias fotos. Recuerda que si quieres saber más a profundidad temas del menú de la cámara puedes entrar a la página de Nikon y descargar los manuales de las cámaras. Allí verás todas las funciones que las cámaras tienen en el menú.